Hola, llegamos a casa de Hanbaobao llegamos a casa de Hanbaobao en el barrio chino de Malasia estamos caminando por las calles está muy divertido porque puedes encontrar gente de muchos países diferentes pero no solamente como turistas, también viven aquí vive gente de... ¿de dónde? de... de la India de Arabia no, thank you no, thank you y también de países asiáticos también viene de países Hanbaobao ese chico vende fruta esa señora vende cosas y también es muy popular los mensajes de pie aquí este mercado yo creo que es más barato que muchas otras partes aquí venden café no, no es café no es este no es que es eso Lim? está bailando ahí como que comiendo chuleta, ¿recuerdas? yo sí recuerdo pero los demás no saben qué es esta es la danza milenaria del dragón toda la gente va a ir por allá está lloviendo y estamos en el barrio chino porque ya está lloviendo estoy lloviendo ya está lloviendo creo que ya no tiene ¡ahhh! esta lloviendo Gracias por ver el video.